Hola mi querido Sagitario y bienvenido una vez más a mi canal, como siempre gracias por estar aquí mis amores gracias por todo tu amor, por todo tu apoyo, por todos tus comentarios, gracias de corazón hoy voy a tener la lectura para ti de forma semanal, recuerda que si no te resuena simplemente déjala ir y puedes ver tu sol, luna, ascendente o venus también recuerda que si si te gusta y te resuena pues le puedes dar like de dita arriba la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus maravillosos comentarios como siempre y recuerda que si eres nuevo o nueva en el canal, primero que nada, hola como estas, bienvenida bienvenido, si te gustó el video y no te quieres perder el próximo, pues todo lo que tienes que hacer es activa la campanita abajo y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas así que sin más mi querido Sagitario vamos a empezar con tu lectura y vamos a ver qué mensaje te envían tus guías, así que envíame tus maravillosas energías y vamos a ver ok, vamos a ver qué mensajes tenemos para ti ok, primer mensaje para ti mi querido Sagitario dice fertilidad, estás listo para dar tus frutos wow, excelente, excelente, así que estás listo, así que no te pongas límites, no te límites tú mismo siento que ya estás listo, estás como, viene una etapa para ti donde tú vas a estar recuperando mucho, mucho tu energía vas a estar recuperando mucho, siento una transformación, fíjate, en tu vida siento que va a haber mucha intensidad para este final del mes siento que en la parte emocional vas a estar muy, vas a estar mucho más fuerte que anteriormente y siento que vienen, vienen cambios para ti, ok, vienen cambios, viene mucha vitalidad y mucha fortaleza para ti así que ahí lo tienes, vamos a ver acá tu segundo mensaje te dice enseña, muestra tus frutos, ok, es decir, puedes presumir de lo que has logrado pero al mismo tiempo podrías estar, quizás es el momento para ti de darle nacimiento a algo específicamente puede ser a revelar una relación nueva que estás empezando podría ser un proyecto que has estado trabajando y lo has tenido calladito y siento como que es el momento para ti de mostrarte nuevamente y mostrar tus logros así que ahí lo tienes tu tercer mensaje te dice juega, no te olvides de jugar acá te está diciendo esta carta que no te lo tomes tan en serio Sagitario no te olvides de disfrutarte del proceso, es decir, puedes hacer, puedes luchar por lo que quieres puedes trabajar duro por lo que quieres, pero disfrútate el proceso, ok tienes que hacer las cosas de una manera más divertida, menos estresante ahí te lo está diciendo, así que vamos a ver cuáles son tus energías en el amor vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para ti ángeles del amor, mensaje para Sagitario y vamos a ver ahí siento que has estado bastante enfocado, mi querido Sagitario, en algo vamos a ver energías ok, vamos a ver quién salió acá y dice que Sagitario déjelo estar deje que la situación prosiga hasta su fin ok, quizás estás tomando una o quieres tomar ya una decisión precipitada tengo una carta acá que quiso salir y aquí te dice que muy pronto decide exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible vamos a dejarte esta carta acá así que probablemente tú estás tú estás deseando algo específicamente de tu persona especial quizás estás esperando un resultado totalmente diferente a lo que estás a lo que estás viviendo en estos momentos tómalo en tu caso como resuene pero te puedo decir que las cartas y los ángeles te están diciendo que no te apresures tómate tu tiempo déjalo estar un poquito más y quizás todo va a estar cambiando quizás todo va a estar dando un giro totalmente diferente vamos a ver de manera a generar tus energías para esta semana vamos a ver energías, energías para Sagitario ok, tenemos un 3 de copas tenemos la carta de la templanza ahí tenemos al ermitaño bueno, fíjate que me está diciendo que vas a tener una semana muy conectado muy conectada contigo vas a estar siento acá una es como si no vas a estar buscando como de manera interior en ti podría estar conectándote con tu parte espiritual esta semana como que vas a estar quizás buscando respuestas en ti mismo es lo que me está diciendo así que siento que vas a tener una semana de conexión pero al mismo tiempo la carta de la templanza me está diciendo que viene una semana para ti de balance una semana de armonía una semana de equilibrio donde tú vas a estar logrando ese equilibrio en tu vida que tú has estado buscando pero además eso me dice que va a ser una semana de celebraciones tienes acá el 3 de copas que te dice que vas a estar celebrando celebrando tus logros celebrando tus éxitos celebrando con los amigos celebrando quizás con la familia pero siento mucho la parte de los amigos de las personas que han hecho posible el que tú hayas llegado a este punto así que ahí lo tienes viene una semana de es como una recompensa a ti mismo vas a estarte celebrando a ti por tus logros así que ahí lo tienes vamos a ver el corazoncito de Sagitario cómo está ese corazón Sagitario vamos a ver ok tenemos la carta de la estrella tenemos la carta del 4 de copas y tenemos la carta del 7 de espadas bueno aquí te puedo decir te puedo decir mi querido Sagitario que lo que está pasando acá con esta persona que está en tu vida en estos momentos que está diciendo déjala estar siento que has estado pensando o repensando demasiado en una situación que quizás viviste en el pasado quizás tuviste alguna relación de pareja un poco inestable quizás tuviste una relación quizás por interés puede ser de tu parte hacia la otra persona o de la otra persona hacia ti tómalo en tu caso como resuene pero estoy puedo sentir como que de alguna manera acá me está diciendo como esa frase que dice que el ladrón juzga por su condición quizás tú estás juzgando una situación como tú hubieras hecho o como algo que tú pudiste haber hecho quizás en el pasado tómalo como resuene ok pero acá me está diciendo que hay una situación acá donde te digo puede ser de tu parte puede ser de la otra parte de una persona que estuvo en tu vida alguien que se aprovechó de la relación alguien que nunca se comprometió y que en su justo momento salió corriendo cuando ya no pudo sacar más de ese no pudo sacar más de esa relación sin embargo eso te tiene como que pensando todo está bien pero tienes miedo tienes dudas de esta relación quizás te va muy bien y tienes como que dudas tienes dudas como que algo está regresando a tu mente sin embargo tienes la carta de la estrella que la carta de la estrella te está diciendo que tengas fe ok ten fe y aprovecha la energía del ermitaño busca dentro de ti esa paz esa respuesta esa tranquilidad ese perdón es decir si tú en un momento determinado pudiste hacerle algo negativo a otra persona perdónate a ti mismo si esta otra persona te hizo daño a ti pues perdona y libera ok y date la oportunidad de disfrutarte el hoy el ahora tu momento acá te está diciendo que con la carta de la estrella me dice que tengas esperanza ok sigue la guía sigue la orientación del universo siento que tienes que ser un poquito más optimista mi querido Sagitario así que acá te digo con esta relación de pareja yo siento un presagio maravillosamente favorable para ti así que tienes que creer en los milagros tienes que creer en que todo va a ser mágico lindo posible y te digo ten fe porque vienen cosas lindas para ti pero tienes que soltar esa mala vibra esa mala energía eso que te está corcomiendo por ahí así que ahí lo tienes mi querido Sagitario ahora te puedo decir eso es si tú estás en pareja si tú estás soltera soltero quizás estás pensando demasiado en una situación que tuviste anteriormente en alguien que se alejó alguien que te traicionó tómalo como resuene pero aquí nuevamente tienes la carta de la estrella que te está diciendo que tienes que tener fe en ti tienes que creer tienes que dejarte guiar por el universo estás siendo guiado en estos momentos estás siendo orientado estás siendo iluminado por el universo quizás tienes alguien cerca de ti y no le estás dando la oportunidad pensando que esta persona podría hacerte lo mismo que te hicieron en el pasado es decir tómalo en tu caso como resuene pero esas son las energías que estoy recibiendo de ti tenemos una fuerte energía una conexión que podría ser con los signos de cáncer escorpio piscis géminis libre acuario tenemos acuario muy marcado virgo muy marcado tenemos a Sagitario y nuevamente cáncer escorpio piscis así que tómalo como resuene en tu caso y vamos a ver la energía de la familia cómo está la familia esa energía vamos a ver ok 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 bueno aquí me dice que tienes tres cartas de la familia fuertes te puedo decir tienes la carta de la muerte tienes la carta de la torre y tienes la carta de el colgado ok acá tenemos unas cartas fuertes y te puedo decir que acá podría podrías no sé siento como que hay una situación que debe que debe quedar atrás o podría estar quedando atrás una situación con alguien de tu familia muy importante para ti y tienes como que deshacerte siento que podrías haber tenido un alejamiento con alguien de tu familia podría ser te puedo decir con podrías de tus padres alguien importante alguien muy importante para ti siento que acá vas a estar es como que tú vas a estar terminando esta situación tú quieres un nuevo comienzo con tu familia tú quieres una nueva conexión siento que acá va a venir quizás una transformación entre ustedes un renacimiento un cambio grande en la situación que ustedes están viviendo en estos momentos y con la carta de la torre acá te está diciendo que vas a estarte sacudiendo tú no quieres más esta situación en tu vida mi querido Sagitario siento que acá te has estado sacrificando quizás has estado siendo actuando de una manera haciéndote una persona fuerte pero siento que esto va a estar llegando a su final porque porque vas a estar viendo las cosas de una perspectiva totalmente diferente siento en ti un crecimiento siento que ya no más siento que es el momento para ti de dejar ir cualquier resentimiento que hayas podido tener en la familia así que ahí lo tienes vamos a ver la parte laboral el trabajo los proyectos las finanzas vamos a ver esa energía vamos a ver ok tenemos aquí a la emperatriz tenemos la carta del carro y tenemos un 10 de oro te puedo decir que económicamente hablando es un boom ok esto es un boom vas en el camino correcto vas camino al éxito vas camino al triunfo vas camino a la conquista vas camino a la evolución siento acá dinero 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 y más dinero eso siento y te digo éxito total aquí te estamos hablando de éxito estas tres cartas son cartas de éxito en la economía éxito en lo material te puedo decir que con la emperatriz me dice que podrías como te dice ahí podrías darle nacimiento a un proyecto y va a ser un proyecto muy bueno déjame decirte cualquiera que sea tu proyecto cualquiera que sea lo que tú estás trabajando lo que te has estado refugiando y dándole como vida a esa creación que tienes en tu mente te puedo decir que viene con mucha abundancia viene te digo siento que vas a estar dándole nacimiento a un proyecto y algo que viene pero viene con todo viene con todo te digo éxito total y rotundo ahora dudo mucho que estés sin trabajo con estas cartas en estos momentos mi querido Sagitario pero vamos a decir que estás sin trabajo bueno si tú estás sin trabajo yo te digo que el universo te puso a descansar un ratito porque todo lo que viene para ti es intenso abundante y maravilloso ahora si tú eres de las personas que ya no trabaja que estás pensionado y has estado esperando o has estado batallando por una o has tenido algún tipo de litigio legal pues bueno yo te digo que esa situación va a estar avanzando pero va a tu favor y viene con todo viene con todo el progreso te puedo decir que puede venir hasta con carácter retroactivo que puedas estar recibiendo dinero es que vas a estar recibiendo dinero ganancia y viene mucho mucha abundancia para ti así que felicidades mi querido Sagitario vamos a ver los estudios estás estudiando te estás superando vamos a ver cuál es esa energía para ti este negocio podría incluir a alguien de la familia también podría ser un negocio familiar así que tomalo en tu caso como resuene en los estudios siento que estás trabajando duro estás siendo estos momentos una persona es como que están reconociendo tu inteligencia están reconociendo tus habilidades y te puedo decir que en este sentido viene para ti también éxito viene abundancia siento que vas en el camino correcto si tú te estás sacrificando mi querido Sagitario estudiando algo para tener una estabilidad económica una vida totalmente diferente pues fíjate acá te dice que vas a estar demostrando tus habilidades aquí te dice que vas por el camino correcto pero además ese éxito que vas a estar teniendo los estudios te va a llevar acá a ti a tener esa vida esa estabilidad económica que quieres pero además esta carta te habla de deseos hechos realidad podrías estar adquiriendo alguna beca podrías estar adquiriendo algún préstamo estudiantil tomarlo en tu caso como resuene pero cualquiera que sea tu deseo en ese sentido podría convertirse en realidad así que ahí lo tienes vamos a ver qué acontecimientos inesperados podemos tener esta semana y salió volando un caballero de bastos y vamos a ver energías acontecimientos inesperados la carta del mundo un dos de bastos y un caballero de bastos bueno aquí me habla de la terminación aquí se aquí va a estar cerrando un ciclo ok siento que con el cierre de este mes vas a estar cerrando un ciclo una etapa en tu vida podrías estar realizando un viaje tienes un viaje muy marcado sagitario podría ser un viaje que ha estado estancado algo que como que por alguna razón bueno por la razón que todos sabemos siento como que algo se obstaculizó algo se canceló y has estado esperando por esta oportunidad y siento que es tu momento se abren las puertas para ti se abren las puertas del éxito se abren las puertas de la abundancia en tu vida así que ábrete a recibir todo lo que viene pero además vas a sentirte feliz te vas a sentir siento una energía en ti súper motivadora siento una energía súper creativa te vas a sentir como que te vas a estar liberando quizás de tensiones y cosas que han pasado en tu vida pero aquí siento muchísimo entusiasmo muchísima pasión siento acá una conexión tremenda siento que vas a estar muy satisfecho con lo que viene para tu vida mi querido sagitario así que wow felicidades para ti vamos a ver qué mensaje te envían los cristales y los ángeles vamos a ver cristales y ángeles vamos a darle una un mensajito a mi querido sagitario sagitario vas a tener un cierre de mes en grande a lo grande espectacular abundante divino vamos a ver mensaje para sagitario ok vamos a ver qué mensaje tenemos para ti y te dice sagitario cuarzo transparente o cristal de roca permítete a ti mismo sentir todas tus emociones dice el espectro completo de tus emociones te envía mensajes y consejos importantes y ahí los tenemos todos esos mensajes maravillosos que estás recibiendo tienes que abrirte mi querido sagitario y te digo siento que vas a tener esa conexión contigo que vas a estar recibiendo y vas a estar abriéndote a todas las bendiciones del universo y wow increíble para ti qué más te puedo decir yo que nos han dicho estas cartas mi querido sagitario te puedo decir que si te gustó dedito arriba compártelo que esto está buenísimo activa la campanita si eres nuevo o nuevo déjame tus comentarios sagitario y como siempre recibe todas todas mis buenas vibras recibe todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo video bendiciones de tu gitana chao que si te gustó que si te gustó Gracias.